¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he hablado de buffs y nerfs No especificando que son Simplemente es de que A Zenyatta lo buffaron, a Macri lo nerfearon Etcétera, etcétera Y me han preguntado, oye, ¿qué es buff? ¿Qué es nerf? ¿Qué es eso? Y entiendo que a lo mejor no lo comprendan Que sean nuevos estos tipos de términos Para algunos Incluso en foros yo he visto gente que No comprende bien cómo se manejan Todavía estos juegos De por sí los nerfs Y los buffs existen en todos los juegos Hay nerfs en armas de Call of Duty Hay nerfs en personajes de Mortal Kombat Al igual que hay buffs en personajes de Mortal Kombat Hay buffs en personajes de Killer Instinct O Armas de COD O lo que sea Realmente hay nerfs Hubo nerfs en Gears of War ¿Qué es todo esto? Nerf es básicamente Bajarle ciertos Cierta potencia A algún personaje A algún arma En caso de que sea Juego como Call of Duty De que le bajan el arma El daño, no sé A la Vesper O a la BMP Y no precisamente para hacerlos Que ya no se usen O que sean inútiles Las armas que ya no sean competitivas Sino que son cosas que están tan fuertes Que necesitan bajarles un poco Esa potencia Para que estén a nivel Y que otras personas Con otras armas En este caso de Call of Duty Puedan competir Contra esas armas No con otras armas En Overwatch es lo mismo Hay un personaje Que sus habilidades son muy fuertes McCree por ejemplo Era imparable McCree si lo sabías jugar Un monstruo Y era muy muy fuerte Entonces le nerfearon un poco Su desmadrito a McCree Para que pudiera haber Otros héroes Que se le pudieran poner enfrente Y que no los matara Al instante Como pasaba Esto fue gracias a que Pues McCree como les digo Estaba muy fuerte Zenyatta por ejemplo Eso fue un nerf Eso se llama nerf Le bajan la potencia a McCree Para que otros personajes Puedan enfrentarse a él Sin que McCree tenga La ventaja total Esto existe En todos los tipos de juegos Que son así Los MOBA Como League of Legends Como Smite Como Dota A los personajes Se les nerfea Muchas veces Porque son muy fuertes Si no hay personajes Que puedan competir Contra ellos De verdad Entonces se hace esto Entonces si estos son Lo que serían los nerfs Bajarle la potencia A los personajes Para que Puedan Los demás héroes O los demás personajes Como le quieran llamar Puedan competir Contra ellos Y los Bobs ¿Qué son Bobs? Los Bobs son subir La potencia De algunos personajes Para que ellos También puedan competir Contra otros personajes Hay unos que son muy débiles O que realmente No hacen mucho A comparación De otros personajes Que son de su estilo Un ejemplo de esto Es Zenyatta Zenyatta cuando salió A mi me gusta Zenyatta Desde que salió Pero como healer No se le comparaba Ni a Lucio Y ni a Ni a este Ni a este Mercy Obviamente Mercy es la diosa del heal Pero no se le comparaba A Lucio Que Lucio y Zenyatta Podían ser parecidos Porque hacen mucho daño Los dos Curan y todo esto Entonces A Zenyatta Se le bufaron Algunas cosas Es decir Se le aumentó un poco La potencia En algunas habilidades Para que él pudiera Tener este Esta forma De competir Contra otros personajes Y también competir Contra otros personajes Que no son healers Que no son de su mismo papel Como lo puede ser Reaper Como lo puede ser Soldado Tracer Etcétera ¿No? Que se le hizo Por ejemplo A Zenyatta Sus orbes Que avientan La de vida Y la de daño Se mueven mucho más rápido Su ulti cura más Entonces De esta manera Pueden hacer que Haya más Probabilidad De que se use Zenyatta Porque es un personaje Que está bien Y haya más variedad De composiciones De equipos ¿No? De que En esta En esta no vamos a usar Mercy Porque en esta No queda bien Mercy Pero queda bien Zenyatta Ahorita que ya está bien O en esta Se juega Lucio ¿No? O en esta Cualquier cosa Entonces eso es lo que son Los nerfs y buffs Son tanto Pero bajarle la potencia A un personaje Como aumentarle la potencia A un personaje Los nerfs son para bajar potencia Los buffs son para Aumentar la potencia De los personajes No sé si recuerdan Que D.Va cuando tiró su ulti Se nerfé a esto Bueno básicamente Así A ver A ver Bájale la potencia A esa pinche explosión Pues Verdad A D.Va por ejemplo La buffaron En los últimos parches Porque era un personaje Que estaba bien Pero no competía tanto Contra otros tanques Como Reinhardt Como Roadhog Como Como Saria Entonces se le aumentó Un poco la potencia A D.Va Para que pudiera competir Contra esos personajes Y tanto matarlos Como ser un Pick viable Es como Agarraste al tanque Más débil Agarraste el tanque Que no hace tanto Como lo hace Reinhardt Como lo hace Roadhog O como lo hace Saria Entonces ahora De esta manera Es como No agarre el tanque Más débil D.Va ya no es el tanque Más débil Ahora es parecido A los demás En lo que es su utilidad Y todo esto Es básicamente esto Lo que son Buffs y nerfs Porque si vi Que hay gente Tanto Sobre todo La que juega En consolas Que no está Tan acostumbrada A este tipo De juegos Donde los personajes Son tan diferentes Que a veces Simplemente juegan Call of Duty O juegan Mortal Kombat Juegan Gears Juegan Halo Lo que sea Y no se ponen A leer las actualizaciones De que Ah le metieron Una pinche actualización A Mortal Kombat No sé de que chingado sé Yo voy a seguir jugando Tranquilo Y esas actualizaciones A veces llevan Tanto nerfs Como buffs A personajes Entonces entiendo Que al entrar Este tipo de juego Como lo fue Smite En su momento Que entró al Xbox One Que entre Un juego como Overwatch En consolas La gente a veces Se ve como Que me sirve Que son nerfs Que son buffs No entiendo Por qué Porque yo también No conocía Esos términos Sabía que le bajaban Potencia Hacia las cosas Y todo Pero O le subían Pero normalmente Nunca le ponía Atención A las actualizaciones Hasta que jugué League of Legends Y entendí Para qué Qué tan importante Era todo esto Así que Esos son los nerfs Y los buffs Gente Para la gente Que no lo entendía Y todo eso Y ahora Otro punto Muy importante Para jugar Ranks Esto Esto de los buffs Y los nerfs Es muy importante Para jugar Ranks De que estés Enterado Qué personaje Está buffado Qué personaje Está nerfeado Para saber Qué puedes piquear Y qué Cuáles son Los mejores Picks Porque puede Que a veces Se les vaya la mano Con un nerf No sé Un ejemplo Nerfean A Macri Como lo hicieron Se les vaya la mano Tanto Que Macri Realmente sea un personaje Que no se juegue mucho Porque no es muy bueno Ya Entonces lo van a tener Que buffar Para dejarlo Más o menos estable Y saber Qué personajes Son los que están Bien Fuertes Los que están Buffados Los que están padres Para no agarrar Las peores opciones Digo Si al final Tu mejor Héroe Es soldado 76 Y lo nerfean Y ya no se juega tanto Tú no lo tienes Que dejar de jugar Si es tu mejor personaje Tú síguelo jugando Porque al final El juego También trata de jugar Lo que mejor sabemos jugar Y si cambiamos Nomás por ese tipo De cosas Pues no está bien Si vamos a cambiar Es mejor irnos a Normals A checar los nuevos personajes Los cambios a los personajes Y ver cuál nos agrada O cuál podríamos masterizar Que es el siguiente punto Que vamos a hablar Y este es Cuáles son Los Lo demás De la masterización de héroes Que lo hablé En el video anterior Perdón De llevar a Ranked Siempre tus mejores héroes Nada De entrar a probar Porque eso es muy malo Eso De entrar a probar Simplemente hace Que tu equipo Pueda Pueda perder Porque no eres No eres No eres muy bueno Con el personaje todavía ¿No? Mejores héroes Quería hablar De los mejores héroes Que yo siento Que son los mejores héroes En el juego Para ciertos roles Voy a mencionar Yo creo Dos héroes Por rol Y van a ser De ataque Yo creo Es que de ataque Realmente Yo siento Que todos están muy bien Pero Por ejemplo Para Para ataques Como mover las cargas Y todo esto Tanto defender carga Como mover carga Yo creo que soldado 76 es buenísimo Para los dos Tanto defensa Como ataque Y por ejemplo Genji Yo no lo veo tanto Para defensa Yo lo veo Genji más para ataque Y por ejemplo Lo que es Obviamente Todos funcionan En ataque Y defensa Los de daño Funcionan en ataque Y defensa Casi siempre Porque son personajes Que están muy Muy balanceados En eso De que puedan Tanto atacar Como defender De que si se les vienen A ellos Ellos puedan defenderse Y puedan atacar también Entonces Pero yo creo que Para lo de Las cargas Para defender Si vas a defender Yo creo que soldado Genji Serían lo mejorcito Como ataque Ojo Como personajes de daño Perdón Y como ataque Yo creo que Lo mejor también Sería Estaría Entre Tracer Y Genji En lo que son Como les digo Mapas de carga Si son mapas De control Que los dos equipos Atacan Para mi Los mejores de ataque Son Reaper Y son Genji Para mi Estos dos personajes Son brutales Y realmente Sabes jugar Reaper y Genji En control Vas a realmente Controlar con esos dos personajes El punto Porque son muy Muy fuertes Ahora Snipers Pues no tenemos muchos Así que vamos a juntar Tanto snipers Como torretas Los snipers Casi siempre Los vas a usar Para defender Muy pocas veces Vas a usarlos Para atacar Pero si eres muy buen Hanzo O muy buen Widowmaker Es mejor También usarlos Para atacar Porque realmente Atacando sirven Pero Pero es un poquito Más complicado Jugarlos atacando Que defendiendo Sin embargo Yo creo que Para defensa Yo no Yo nunca elijo Snipers No soy de snipers Me gusta más Si voy a defender Y tengo que agarrar Algún rol Así muy defensivo Me voy O me voy Torfjorn O me voy Este O me voy Torfjorn Realmente Torfjorn a mi Es un personaje Súper bueno Súper útil Para defensa Es demasiado bueno Su torreta Sobre todo En lo que sería Carga A lo mejor En control No es tan Buen personaje Pero en defensa De 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 cargas Son Es buenísimo Torfjorn E incluso Lo que sería Hanzo Hanzo yo creo que Está muy bien Por el ulti De que Si estás defendiendo Y toman El control De la carga Los oponentes Tiras tu ulti En medio de la carga Y haces O que se quiten todos O matas a alguien Entonces es muy bueno Yo creo que serían Los que yo considero Tanto de snipers A Hanzo Lo considero Un poco Por arriba De Widowmaker No digo que Widowmaker Este mal Realmente Widowmaker Es muy muy Buen personaje Da visión Y hace muchísimo Daño Y Torfjorn Yo lo considero A Torfjorn Lo considero mejor Con las torretas Que a Bastion Que es una torreta Andante Pero no sé Me gusta muchísimo Más Torfjorn Porque El ulti Es muy bueno Bastion también Bastion también Es muy útil O sea No estoy diciendo Que los personajes Sean inútiles Los que no menciono Pero Son los que yo Considero mejores Y los que yo veo Incluso en mis manos Son los que más uso Por lo mismo De que digo Es que yo me hallo Más con estos también Entonces por eso mismo No es como que Estoy diciendo Si son buenos o malos Los demás personajes Todos los personajes Son buenos Realmente Simplemente estoy dando Mi opinión De cuáles Para mí son los mejores Ahora Como tanques Reinhardt y Road No Yo creo que Sería Reinhardt y Saria Para mí Estos son los dos Mejores tanques De juego D.Va y Roadhog Están muy bien Por ejemplo Yo juego Yo mi tanque Es Roadhog Cuando necesitan tanque Mi equipo Yo juego Roadhog O a veces D.Va Pero muy muy rara A veces juego D.Va Yo realmente Yo no juego Los personajes Que yo considero Que están fuertes De tanques Porque no lo sé Jugar bien Yo no sé jugar Muy bien Reinhardt Y nunca he jugado Saria mucho Entonces no la sé jugar Pero lo que es Saria Es muy muy molesta Realmente ayuda mucho Su equipo con los escudos Aguanta muchísimo Y hace mucho daño Y Reinhardt Para agarrar objetivos Y para pushar Sobre todo en cargas Es buenísimo Es muy muy buen tanque Yo considero a Reinhardt Y a Saria Los mejores tanques Del juego Y Roadhog Y D.Va Tampoco se caen atrás Como les digo Yo realmente juego Roadhog y D.Va Y son los dos tanques Que más juego A Reinhardt Y a Saria Casi no los juego Y sin embargo Los considero los mejores Y sin lugar a duda Los más enfadosos De matar Y en lo que sería Healers No cabe duda Que Mercy Es la reina del heal Realmente La chingada reina Pero aquí yo creo Que voy a ir por tres Saria Esta Por ejemplo Symmetra Está bien Es buen support Te pone tu escudito Y la chingada Pero yo creo que A ella no la voy a contar Como Como En todo caso La contaría Como una Como si fuera Un Torbjorn O algo así Por las torretas Que pone Y hacen muchísimo Daño Para defender Un lugar Pero yo creo Que los mejores Healers del juego Podrían ser Mercy Sin lugar a duda Es la mejor Y Lucio A lo mejor En el segundo lugar Lucio y Zenyatta Porque Zenyatta Ahorita está muy Muy fuerte Yo consideraría Esos los mejores Picks en healers Así que Si a ustedes les gustan Los personajes que mencioné Masterícenlos Para poder ganar Para poder ganar Sus rankings Son muy Muy buenos Picks Los que Los que mencioné Como les digo Los demás no son malos La verdad Todos los personajes Son buenos Útiles Pero Estos son los que yo Considero Los mejores Para la mayoría De las composiciones De equipos Ahora Las recompensas Las recompensas De las De las seasons Este Si realmente te gusta El juego Es bueno Traijardear un poco Las recompensas Porque pues te dan Tu icono Te dan Recompensas De puntos de partida Que eso yo no sabía A mi me dieron 120 en esta season Entonces me Me funcionó Bastante bien Tengo casi la mitad Me faltan Me faltan 20 Para tener la mitad Para una arma dorada Entonces si no Las recompensas Pues son iconos Uno que se mueve Cuando eres De los mejores 500 Y uno normalito Pero algo que a mi Me gustaría que hicieran Lo mejor después Blizzard Es meter skins Así como lo hace League of Legends De un skin especial Para Tracer O un skin especial Para Widowmaker A lo mejor no cada season Pero a lo mejor Cada 3 seasons O algo así Para Para que solamente Se los den A los que lleguen A cierto nivel De las ranked No sé Solamente se los vamos a dar A los que sean Nivel 65 Para arriba En ranked O algo así Eso me gustaría Sinceramente Eso me motivaría Aún más Para jugar Para tener los skins Es algo que a mi Me motiva mucho League of Legends Saber que va a haber Un skin Que voy a tener yo Y no todos van a tener Realmente es algo Que te motiva Entonces si Eso Y también quiero hablar Tanto Smite Tanto Smite Tanto Smite Como este Es de los primeros Juegos Que entran Yo sé que Obviamente Overwatch No es un MOBA Pero este estilo De juego De que los personajes Siempre sean tan diferentes Que sean shooters O que sean Pues un MOBA Como lo es Smite No están tan acostumbrados Los de Los de consola Los jugadores de consola Entonces los de PC Sí Y realmente Lo juegan muchísimo Es cierto Gracias a eso También se ve Un cambio de nivel Muy grande Tanto de consola Como en PC En PC yo creo Que hay mucho más nivel En el juego Que en lo que es En lo que es consola Por el mismo hecho De que el juego Se juega más en PC Porque principalmente Iba a ser para PC El juego Entonces sí Yo creo que es por eso También que se ve más nivel Incluso en el de PC Y Y que le quede Poca vida al juego Para nada Overwatch Se ve que va para largo Que va a ser muy buen juego Además de que No creo que haya un Overwatch 2 O algo así Se ve que Blizzard Le está metiendo todo Para hacer que sea Un buen juego Para que la gente Realmente esté a gusto Con ella Que no se aburra Que sea siempre Como un juego fresco Que a pesar de que No sean muchos mapas Puedas estar siempre como Es un juego nuevo Porque cambiaron esto Porque agregaron A este nuevo personaje Porque Estas nuevas Dinámicas de tal personaje Estos buffs Estos nerfs Son Lo cambiaron totalmente Como se juega A este juego Entonces sí Vida al juego Le queda muchísima O sea realmente De vida del juego Le queda demasiado Es muy dinámico Es muy divertido Sinceramente Overwatch Pero bueno gente Hasta aquí lo vamos a dejar Y el video ya está a punto De terminar También la partida De hecho yo creo que ya terminó Están viendo La jugada de la partida Yo no sé muy bien Pero bueno gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós La misión Todavía no termina Te tengo en la mira Te encanta el olor de las misiones Incluso tu compañera ¡Victoria! ¡Victoria!